Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 4 Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. San Alfonso María de Ligorio decía, El santo ejemplo de Jesucristo que mientras estuvo en la tierra honró altamente a San José, obedeciéndole durante toda su vida, debería ser suficiente para inflamar todos los corazones de devoción a este santo. ¿Estás familiarizado con la frase, a Jesús por María? Es una maravillosa expresión de devoción acuñada a principios del siglo XVIII por San Luis de Monfort. En su libro Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, este santo enseña que María es el camino más seguro, más fácil y rápido de ir a Jesús. Para grabar este mensaje en los corazones de los fieles, San Luis promovió fervientemente el rosario y la consagración mariana. Pero es interesante hacer notar que en todos los escritos de San Luis solo menciona un par de veces a San José. ¿Por qué? ¿Acaso no amaba a San José? Por supuesto que sí, y lo amaba mucho. Todos los santos han amado a San José, pero la razón por la cual no ofreció ninguna enseñanza significativa sobre San José fue que la iglesia todavía no había desarrollado una teología sobre él. La comprensión sobre la grandeza de San José no comenzó a florecer en la vida devocional de la iglesia sino hasta mediados del siglo XIX, cien años después de San Luis de Monfort. Pero si este gran santo estuviese hoy en día predicando en las calles de Francia, seguramente se le escucharía exaltar las maravillas de San José, y quizá incluso añadiría a San José en su famosa frase, a Jesús por María y José. Jesús quiere que conozcas y ames a su madre y a su padre. Los dos santos más grandes de la cristiandad son María y José. La consagración a San José se sigue naturalmente de la consagración bautismal a Jesucristo y de la consagración filial a María. Ciertamente, la consagración a San José, tu padre espiritual, permite que tu vida esté consagrada a cada persona de la Sagrada Familia. En nuestros días, el matrimonio y la familia están bajo ataque. Jesús y María quieren que te consagres a San José porque no hay padre o esposo que sepa más que él sobre la sacralidad del matrimonio y de la familia, o sobre el sacrificio amoroso que se requiere de los padres y esposos. Su misión paternal continúa desde el cielo. Él es nuestro guardián, protector y valiente defensor. Él es el modelo de la sana paternidad. Después de Cristo, San José es el modelo de la masculinidad heroica y el defensor del matrimonio, de la castidad y de la vida misma. La consagración a San José es la clave para superar la confusión antropológica tan común de nuestros tiempos. Bajo los atentos y amorosos cuidos de San José, todas las ideologías y los ídolos se harán pedazos y se derrumbarán ante Jesucristo. El beato Gennaro María Sarnelli decía, ¿Cuánto te alegraste de tener siempre cerca de ti a Dios mismo y ver cómo los ídolos de los egipcios caían postrados al suelo ante él? La consagración a San José aumentará tu amor por Jesús. Toda la vida y misión de San José apunta hacia Jesús. San José jamás se señala a sí mismo. Su papel es conducir a todos hacia Jesús, así como lo hace María, quien fue predestinada para ser la Inmaculada Madre del Salvador. San José fue predestinado para ser el Padre Eterno del Salvador y tu Padre Espiritual, a quien se le ha concedido toda la gracia necesaria para llevar a cabo su misión. Una misión que tiene el proceso de intensificar tu relación con Jesús. San Hilario de Pontiers decía, José cargó a Jesucristo primero a Egipto y después a Judea, trazando así para nosotros el camino de los apóstoles que predicaron su nombre a los judíos y a los gentiles. Y el beato Jan Joseph decía, San José fue el custodio de Jesús y de María y naturalmente también ayudó a que las almas que anhelaban unirse más a ellos pudieran hacerlo. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María, y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir, que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Páter de Celis Deus, Miserere Nobis, Fili Redemptor Mundi Deus, Miserere Nobis, Espíritu Sancte Deus, Miserere Nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis, Santa María, Ora Pronovis, Sancte Joseph, Ora Pronovis, Proles David Inclita, Ora Pronovis, Lumen Patriarcalum, Ora Pronovis, Dei Genitricis Sponse, Ora Pronovis, Custos Pudice Virginis, Ora Pronovis, Fili Dei Nutricie, Ora Pronovis, Christi Defensor Schedule, Ora Pronovis, Alme Familia Precias, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Iosef fortissime, ora pro nobis, Iosef obedientissime, ora pro nobis, Iosef fidelissime, ora pro nobis, Speculum patentiae, ora pro nobis, Amatur paupertatis, ora pro nobis, Exemplar opificum, ora pro nobis, Domestice vite decus, ora pro nobis, Custos virginum, ora pro nobis, Familiarum columen, ora pro nobis, Solatium miserorum, ora pro nobis, Spes egrotantium, ora pro nobis, Patronem orientium, ora pro nobis, Terror demonum, ora pro nobis, Protector Sancte Ecclesiae, ora pro nobis, Anius Dei, quitolis pecata mundi, parce nobis, Domine Anius Dei, quitolis pecata mundi, exaudi nos, Domine Anius Dei, quitolis pecata mundi, miserere nobis Constituit eum Dominum Domus Sue, et Principem Omnis Possessionis Sue Oremos Deus, cui nefabili providentia veatum Iosef Sanctissime, Genitricis Tue esponsus eligeri dignatuses, Presta quesumus, utquem protectorem veneramur in terris, Intercesorem avere mereamur in celis, Qui vivis et renias in secula seculorum. Amén. Oh glorioso San José, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.